Y hola a todos chicos, que tal? Estamos de regreso en otro video mas Y en esta ocasión estamos de regreso con la continuación de la serie de Audien Omnid Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Que si recuerdan estuvimos pasando pues por un... por los laboratorios del año 51 Y vamos a continuar que nos enfrentamos, nos estamos enfrentando a este carnal Nos estamos enfrentando a este carnalito Aguanten vara, déjenme rápidamente... este... modificar el pichi El pichi... ¿Cómo se llama? El control Porque... estaba... ay no, 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 no No, 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 no Este... ok, es que lo estaba configurando pero lo configuré mal, se me había olvidado Ok, estamos de regreso contra este pincho vato y ahora sí Estamos aquí con este batingo Que era, pues, es como que Ay cabrones, es como mi copia Es la copia de mi personaje Bueno, a ver No es, o sea, se parece Porque no es una copia, está más Mamado, la verdad No manches, carnal Juro, juro, juro que me estoy Estresando mucho Con este pinche alien, no sé quién Quién sea este vato, pero bueno Probablemente sea Probablemente sea, ¿cómo se llama? Una copia o alguien original Al que venimos a rescatar, o a lo mejor simplemente Venimos a detenerlo Por el simple hecho de que Por el simple hecho de que a lo mejor Él sí venía a destruir la tierra y nosotros Venimos pues a salvar a la tierra, yo que chingado Va a saber, la verdad, si les soy sincero No sé qué, quién chingado es ese, pero se parece Mucho a nosotros y eso es, me parece muy Curioso, diría el fe de lobo, ¿no te parece Eso, curioso? Claro Que me parece curioso de que se parezca Mucho a mí, pero el mamado y gordo Así que ok Ya casi, ya casi Se puede, lo podemos derrotar, se puede derrotar Siempre y cuando no se vuelva loco y Se ponga a hacer la trabadiña Porque si hace la trabadiña Estamos jodidos, jodidos con jota Esta era la que les mencionaba Me lleva la chingada, pero Estamos a punto de ganarla Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 espérate No, espérate, espérate, espérate Voy a guardar, espérate Espérate, espérate Save, save, save game No vamos a volverla a regar como la vez pasada Save game Es que carnal, estamos a uno de vida Carnal, estamos a uno de vida Él está a uno de vida Y que me mate, que me mate No, no sería Ok, lo maté, lo maté Le explotó la cabeza Guácala, qué asco Le explotó la cabezoña Bueno, fue más fácil de lo que pensaba Es que la vez pasada Estaba estresado Ya habíamos pasado varios niveles de estrés Así que bueno Ok, tengo que acercarme a él No, y luego qué hago Ah, ok Oh, los niños vinieron por mí Niños, gracias Los niños son el verdadero MVP del juego, carnal Esos pichos chamacos siempre me andan salvando A diestra y siniestra, la verdad Guardando un juego Por favor de no apagar el aparato No, no lo voy a guardar Muchas gracias, capitán, señor Ok, aquí tenemos Estamos Se viene Ok, no sé explicar Que están viendo los lados Como los niños me están dando la nave Los niños Gracias, señor Nos vemos, señor Y yo Gracias, niños Y me voy Me voy, me tiro un pedo Y me voy hacia arriba Pero los niños Ahora el ejército está persiguiendo a los niños Por ayudar a un pinche alien A seguir No, se llevan a los niños Maldita sea ¿Por qué dejen a los niños en paz? Diría la señora de los Simpsons Créditos ¿Ya lo terminamos? ¿Es en serio? Yo pensé Yo pensé Yo dije No, va a ser algo espectacular No, pues secuestraron a los niños Habrá segunda parte No lo sabremos Vamos a Vamos a ponerle mi nombre A los A los Al de este Ale Ale Vamos a ponerle el nombre Ale Ok, no Yo pensé que iba No sé más Este No sé Otra continuación o algo No sé si haya un Alien Omni 2 Al parecer No sé Lo tendremos que investigar Lo descubrirán en un futuro Así que no Digo, ya que el video Pues apenas lleva Cuatro minutos Vamos a probar un minijuego Chicken Licken A ver este de qué es El Chicken Licken Give the Chicken a Licken Dale al Pollo ¿Cómo? Ah, ok, va Ok, va Ya lo Ya lo Ya la capto Ya la capto Bueno, no la capte A ver, otra vez A ver Un pinche minijuego No puede Give the Chicken a Licken O sea, que le dé un pinche chingazo Al Pollo Este Carnal, pues ¿cómo le doy? Ah, ok Ok, aquí Ok, esto Esto está muy Muy falseado, carnal O sea, a fuerza le tengo que dar con la orillita O sea, no le puedo No le puedo dar con otra cosa Estamos probando Pégale al pollo O sea, es gallina No sé qué sea Pero bueno, ok No sé, yo pensé que iba a estar más entretenido Mientras jugamos Mientras hacemos esta chingadera Podemos hacer este Missile Master Podemos dar una pequeña introducción Super Missile Master Ok, podemos dar mi opinión Sobre el juego Pues está bien O sea, la dificultad Hasta eso no la sentí Muy Esto es como el El dinosaurio de De Google Chrome Tenemos que ir a escribir Estas chingaderas Bueno, bueno Este Entonces lo que digo es Este Que 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 está muy No sé cómo decirle La dificultad Perdón Es que me pierdo A veces la dificultad Está muy bien hecha Yo digo que no está complicado Pero si se me complicaron Uno que otro jefe Lo pudieron estar viendo A lo largo de la serie Se me complicó muchísimo El jefe O sea Fue Ok Si la tenía que esquivar Ay No me hagas No seas grosero No seas grosero A mí no me hagas Esas groserías Entonces Yo siento que La dificultad está bien O sea Para alguien que lo juega Por primera vez Y yo lo puse en dificultad media O sea En dificultad media Me sorprendió que Pues yo haya tenido varios ¿Cómo se le puede decir? Varias muertes Y se me complicó Muchísimas Varias este Varios niveles Más que nada No por los jefes O sea Si los jefes Ay carnal O sea Si los jefes Los jefes si me costaron Un poco de trabajo Pero igual Yo siento que los diseños De nivel O no sé Las hitboxes No sé cómo se puede llamar Por ejemplo Lo del capítulo pasado Lo de las prensas hidráulicas Fue como que muy Muy castroso Porque O sea Yo saltaba y caminaba Pero al final Al final de eso Me aplastaban O sea Me mataban Y era como que Dude What the fuck ¿No? Este Pero la dificultad en sí Está bien O sea Te cuesta Te cuesta Trabajo adaptarte Porque pues obviamente Pues te adaptas Al Te adaptas Al Te adaptas Al Al juego Y Y a los jefes Que son sus ¿Cómo se llama? Pues sus Ay no sé cómo se llama Sus ataques O eso Te tienes que adaptar Y aprender Hay uno que está Que trabaja Otros están muy fáciles La verdad Pero bueno Hasta está mejor Vamos a probar el tercero Ya cuando terminamos El capítulo Ah ok Y el de El de secuestrar A los morrillos A estos vatos Ok Creo que este es el más divertido De todos Y el del pollo Pero el del pollo Está como que muy Muy exagerado Como que le tienes que dar A Como que le tienes que dar A ¿Cómo se llama? A Justo en el trasero Al pollo Para que Fue eso Pero no Ok Pero en sí Lo que Lo que el juego Está en chido Está general La historia Pues bueno Es un juego de Game Boy Tampoco es como que tú digas Carnales Como que le pidas Full HD 4K Una historia Súper profunda Pero bueno En general El juego está bien Está perfecto La dificultad Les digo Está perfecta Los escenarios Fue lo que me gustaron Fue lo que me gustó más Que por ejemplo Primero pues en Ay carna Estábamos primero En Nueva York O bueno Ahí me estaba persiguiendo El FI Y los segundos niveles Fueron de De ¿Cómo se llama? Los segundos niveles Fueron de En Rusia O en la Unión Soviética Y los terceros niveles Fueron en el desierto Y en el área 51 Hablando de Ay cabrón Hablando de jefes finales Me gustó mucho Más los de Los del Los del segundo nivel Los de la Unión Soviética Y más que nada El primer jefe O el segundo No recuerdo cuál era Que el que estaba basado En la pica Y en la pica En la os Y pues en No sé cómo se le dice A la otra En la os Y en la pala Yo sé que chingados O sea el diseño Del personaje Estaba bueno Era bueno No mucho Pero había unas cosas Que sin sentido Otros sí tenían sentido Por el escenario En el que estábamos Cosas así Pero en general Muy Ahí también Estuvieron muy ríos repetidos Lo de Los jefes intermedios Que los jefes finales Entonces bueno De ahí en fuera Estuvo genial Me gustó mucho El juego Estuvo Estuvo Le daría una calificación Obviamente Pues ya está pasado de moda Obviamente Si lo compara con un juego Bueno pues le doy un cero Pero si me pongo La situación Que es un juego De Game Boy Y yo seguiré siendo niño Le pondría un ¿Qué será? Un Un 8 Un 7 Por lo digo Las dificultades El entretenido Que puede estar Encabronándome Y así A ver cómo lo mato Este vato Pero ahí en fuera Todo genial Así que chicos Hasta aquí Hasta aquí Ha llegado El video de hoy Si les gustó Por favor pueden darme Su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Para más videos Y así Y lo dicho en verdad Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente En la siguiente Campaña del GBA ¿Cuál será? ¿Cuál será? Nadie lo sabe Bueno yo sí Ya lo sé Pero espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bye bye